qué onda raza mi nombre raza o chavales compas como quien que les diga mi nombre es ante juárez y pues el día de hoy voy a estar haciendo un blog por yo soy de aquí de mi ciudad natal bueno yo soy de san diego pero vivo en rosarito ahí en baja california méxico y pues bueno nos vemos empezamos con el blog en donde estamos estamos enchuladito bueno corona una parte de eeuu no la primera vez que hago un blog no sé si es lo mismo que quise grabar miren ahorita quería que me acompañaran estoy haciendo un es una casa histórica bueno son dos y no sé grabar bien pero mira es una historic resource en 1893 bien ahí está esa casa y miren hay otra casa muy americanista y parece película de screen miren a mí se me hace que se graba con la cámara frontal no ahí está la entradita algo ahí se ve que va a salir un monstruo algo tranquilo la verdad nunca había grabado pero siento que hay que perder la pena de hablar frente a las personas a quien allá es esto como dije es la isla coronado no ahorita el el sunset o el atardecer está ahí en suave así es el hotel coronado ese es el nombre pero si sabía que era un hotel bien miren el atardecer y de chequense esta isla que nos tocó nos tocó una gente suave la neta estábamos caminando aquí dirigiéndonos a la playa porque no habíamos ido ahí ya se puede ver aquí andamos platicando de que a la mejor sea el próximo necesito comunica puede ser de antecillo y me viene informando mi apá que a lo mejor esto es una pantalla para una película y no era un ritual satánico como yo decía pero la gente ahí se está poniendo de cómodos para ver ahí la película quien sea que van a poner no vayan a poner no vayan a poner algo indebido no más esto es parte del hotel si cruzo yo me van a cobrar unos 400 dólares pero ahí está se ve chido chido al aire libre para que la gente conviva porque no pues para que no se la pasen en el instagram no más ya para que convivan entre compas y se hagan unos compas se liguen ahí una morrita y todo el show aquí con vista al mar todo con vista al mar todo lo que van a ver hoy con vista al mar bien está bien en aquí unos castellitos de arena hechos pero esto si tienen talento esto está lento y eso viejonas también puede ser para que se lo derrumbe y se lo lleve la lluvia pero bueno continuamos con el blog chavales watching aquí este es un acceso que pasa por el hotel que les enseñe hace rato y para allá si estás para allá derecho derecho está la playa ahorita ya regresamos a lo que está el centro no se vea bien la meta pero además como estoy medio morenazo de quexo pues bueno pues ya ahorita venimos este ya para acá para las calles de nuevo pues ya dijo mi mamá que ya estuvo no y miren ahí dice hotel coronado o sea crean que no mentimos aquí no mentimos todo es real todo es real chavales miren allá allá hay restaurantes a más no morir y güeritas también de todo aquí está elvis presley una maquilla estaba haciendo mucha fila la gente al parecer ha de estar muy bueno este son nieves son nieverías pues se supone que el blog iba nomás durar un día porque íbamos a ir a coronado pero pues decidí grabar otro ahorita nos vamos a dirigir a donde más ya no estamos ni tan desmayonados porque ya han de ser como casi las 12 nos levantamos medio tarde por ahí siempre pero bueno ahorita nos vemos ahí bueno pues aquí ya llegamos al jack miren ya estamos jack in the box y ahorita nos vemos ordenando bueno pues ya llegaron nuestras comidas llegó nuestra comida ya la agarre este aquí yo me pedí un sourdough se supone que es una hamburguesa pero es como un tipo de sándwich Y mi mamá se pidió ahí su desayuno Ahí su platillo sencillo Y el Nico su hamburguesa, sus papas y sus pollitos Está el Nico Está a gozar Bueno, pues se suponía que el vlog iba a continuar Desde que comiéramos Pero hubieran sido ciertas circunstancias Pues quisieron que no se pudo Pero bueno, ahorita aquí les voy a estar mostrando Pues cómo se ve la carretera y todo el rollo Yendo para el centro de San Diego Y pues ahorita los dejo ya continuando Desde el centro de San Diego el vlog Nos vemos Mirando con el vlog Vamos a estar aquí por el centro de San Diego Caminando y circulando así Esta es la calle O la calle más famosa De todo San Diego Es el Gaslamp Y bueno, pues ahí está Arriba Ahí se ve Y esto es Cosí cónico, ¿no? Y pues aquí vamos a estar caminando así tranquilo ¡Suscríbete! 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 Lastimosamente No nos están patrocinando nada Ojalá Muchas de las cosas Pues aparte de que ya es como medionoche Y muchos agarran de este día de descanso Varias tiendas o lugares están como No en remodelación Pero sí decorándolos Porque va a ser temática de la Comic Con Y pues les ponen ahí varias cosas No, varias decoraciones Este, de superhéroes Y de serio Aprovechando el clima que ahorita está como No está tan frío Ni tan caluro Está muy normal Está muy rico, ¿no? Agradable Agradable Bueno, aquí vamos a hacer una parada muy obligada Aquí a las nieves de Chiraldeli Ahí Mi mamá dijo nomás una probadita Nada, a mí se me hace que saca el bote entero, ¿no? Pero dice una probadita nomás, de tranqui Y tú eliges ahí los chocolates y todo Para que hagan su nieve a su gusto Bueno, se lo hacen, ¿no? Pero bueno Aquí vinimos después de habernos comido Nos comimos esa tremenda nieve Este Ahora sí, como dicen, llegamos justo al momento que llegó la gente Porque de la nada empezó a llegar así un chorro, un chorro de gente Entonces, pues aprovechamos Mira Aquí México siempre representando, hasta en el centro de San Diego viejo ¡Estoy! 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 Aquí hay un montón de cosas para los que quieren llevar sus souvenirs Aquí hay de los padres también Porque aquí en el centro de San Diego está el estadio de los parques De los padres Bueno, pues ya no sé nada de esto Eso ando bien trabajador, ¿no? Pero, por eso mucha gente es fan Nosotros no somos de los que compran así las sudaderas ni las camisas de los equipos Pero mucha gente sí, ¿no? Aquí hay las sudaderas que esas sí me gustan, las que están como por allá No, este tipo de cosas no Pero sí me gustan como los collares Bueno, que estos son de mujer Pero hay ahí, este, para todos los géneros Oh, calcetines también hay Las sudaderas, las sudaderas siempre, pero Me equivoqué de Aria, me equivoqué de Aria Esta ley de mujeres Aquí Ah, pues aquí dejenme se enseño Ya me compré una la otra vez, una vez que ya vine Y estaba viendo esas, esa está curada Pero, y el precio Y la neta me agüité Dije, no es por ser tacán Y dije, pero yo traigo mis, este, orgullosamente 20 dólares guardados Entonces ando, andaba viendo aquí, este, camisas Por ejemplo, estas Mira, esta de aquí está curada Yo creo que esta, a la mejor me la llevo Tiene 50% Eso me sirve, me sirve En ese se va al Inter de Miami, ¿no? Yo creo que ahorita vamos a continuar viendo Creo que aquí hay probadores Entonces, a la mejor Sí creo O creo que no No hay quien sabe Bueno, a la mejor me este, me pruebo unas camisas Bueno, pues esto sería todo por el vlog de hoy Este, la verdad es el primero que hago Y el primer video que hago Espero pegue Y si no pega, pues Va a quedar como recuerdo Si quieren más videos así Denle más apoyo Ahorita que estamos de vacaciones A lo mejor puede que vaya a algún lugar Quien sabe Este, y pues bueno Ahorita les va a dar un breve Este, giro así De lo que ando vimos viendo Que, bueno Hoy fue el centro de San Diego Y ayer, pues anduvimos en Coronado Entonces, aquí pueden ver Todo lo que están poniendo Y bueno, eso sería todo Entonces, gracias por este video Espero les guste Y si quieren más Ya saben, escriban comentarios Denle like Y compartan ¡Gracias! 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 ¡Gracias!